¿Qué es la charla? Hemos visto hasta ahora varias charlas sobre productos. Yo voy a hablar en este momento sobre una metodología que es una metodología, un enfoque integral para asegurar la vida útil y las estructuras de hormigas. Sí, vamos a hablar primero de los conceptos básicos de durabilidad. Algunas han sido ya dadas en algunas charlas previas, sobre todo de corrosión. Y vamos a hablar de, sobre todo, poner énfasis en deterioro de estructuras marítimas que, dada la geografía de Chile, es un aspecto muy importante. Yo quería mostrar, antes que nada, una gráfica que muestra el proceso de deterioro de una estructura, que sería la curva azul. Desde que se construye la estructura, durante un periodo que se llama incubación, no aparece ningún síntoma de deterioro. Esto no significa que no esté pasando nada. En realidad, aquí están, por ejemplo, penetrando los cloruros del agua de mar o la carbonatación o sulfatos, dentro del hormigón, hasta que se produce, por ejemplo, aquí, comienza a corroderse la armadura y comienzan a aparecer síntomas de deterioro localizado. Una mancha aquí, una grieta allí, un descascaramiento. Si no se hace nada, este proceso luego se acelera y empiezan a hacer desprendimientos ya masivos del recubrimiento de las armaduras, reducción de la sección del acero y, naturalmente, pérdida de capacidad portante. La curva roja indica el costo de hacer correctivo. Si en la etapa de diseño y construcción yo invierto una unidad monetaria, voy a evitar o voy a retardar este proceso suficientemente para que la estructura alcance su vida útil. Si yo no lo invierto correctamente, sucede que puedo detectar en la etapa de incubación que la penetración de cloruros, por ejemplo, tomando una muestra de la estructura, que la velocidad con que están penetrando los cloruros es demasiado alta y que no voy a alcanzar mi vida útil. Entonces yo podría hacer un tratamiento de protección de la superficie para retardar ese fenómeno, pero eso ya me va a costar ahora cinco unidades monetarias. Si yo no lo hago y empiezan a aparecer los síntomas de corrosión, que quiere decir que los cloruros ya han alcanzado la posición de la barra de acero, ahora yo tengo que hacer todo un estudio para ver el estado general de la estructura y en las intervenciones tengo que eliminar el hormigón, limpiar las barras de acero, colocar un nuevo material y eso ahora me cuesta 25 unidades monetarias. Sí, tampoco lo hago aquí y ya espero que el deterioro sea generalizado, el costo aumenta hasta poder llegar al reemplazo, la sustitución de los elementos estructurales o de la estructura entera. O sea, yo me voy a concentrar entonces en ver qué es lo que tenemos que hacer aquí para no tener que gastar estos dineros cuando ya el fenómeno ya está avanzando el deterioro. Brevemente, las causas del deterioro de las estructuras, es un estudio hecho en Brasil, pero es muy parecido en otras partes del mundo, 40% del origen de las patologías es por mal diseño de las estructuras, un 28% es por fallas en la construcción, un 18% son materiales que no responden a las especificaciones de diseño y luego hay unas causas menores como mal uso, etc. O sea que la etapa de diseño es muy importante y de construcción para obtener hormigas durables. Yo voy a mencionar ahora cuál es el enfoque que nosotros proponemos. Consiste en tomar una serie de acciones en distintas etapas de un proyecto, desde la etapa de anteproyecto, en el proyecto, durante la construcción, cuando se entrega la obra al cliente y cuando el cliente o el concesionario la opera. En la etapa de anteproyecto es muy importante en la etapa de concepción de la estructura identificar las condiciones de agresividad del medio en base a toma de muestras, relevamiento de datos in situ y de deterioros de estructuras semejantes que pueden ser comparables para ver cuáles han sido las causas de los deterioros que se puedan identificar. O también se pueden colocar elementos de hormigón parecidos a los que se piensa que se podrían utilizar en la estructura que se exponen, por ejemplo, en el agua de mar o en el mismo ambiente al cual va a estar expuesta la estructura. Y también es muy importante en esta etapa que el cliente defina cuántos años quiere. Pueden ser, por ahí es una estructura temporaria, son 20 años, 50, 100, vamos a ver que hay ejemplos de hasta 300 años de vida útil. Quería mencionar simplemente que la toma de muestras hay que hacerla con bastante cuidado. Por ejemplo, este es un ejemplo de un perfil de salinidad, acá tenemos la profundidad del agua y aquí tenemos la concentración de sales, la salinidad del agua. Esto es en el puerto de Montevideo, ustedes saben que en Montevideo se une, es donde se emboca el río de la Plata, en el océano Atlántico, y por lo tanto hay una combinación de agua dulce y de agua salada. Entonces ustedes observan que a cierta profundidad la salinidad aumenta fuertemente, que quiere decir que es el agua de mar que es más pesada que se introduce debajo del agua dulce. Entonces si yo tomo una muestra de la superficie, obtendría que esta sería la concentración de clorudos y de sulfatos, y ustedes ven que en la profundidad es de 3 a 4 veces más alta. Entonces esto debe hacerse con cuidado. Creo que sí, aquí avanza pero allí no. Pero vamos a saltear algunas, vamos directamente. Simplemente esto es un puente en otras, a veces las cosas no son como uno las piensa. Este es el perfil de cloruros en un puente en Croacia. Uno esperaría que, esta es la base y esta es la máxima altura de 75 metros. Uno esperaría que los cloruros disminuyeran desde la base hacia la superficie, en altura, que habría menos cloruros, más cloruros cerca del mar que más arriba. Y ustedes observan que en realidad los contenidos máximos de cloruros alcanzan a 40 metros de altura. Por eso, identificar las condiciones de agresividad, aquí se puede ver un poco por qué pasa lo que mostré en el gráfico anterior. Y esta estructura, a pesar de haber sido diseñada con conceptos modernos de diseño por la vida útil, presentó a los 10 años ya signos de corrosión. En la etapa de proyecto, es importante la especificación de materiales, componentes y hormigones que inhiban procesos de deterioro, ahora vamos a ver cuáles pueden ser, o que retarden la penetración de los agentes agresivos para asegurar la vida útil que espera el cliente o el propietario. Esto requiere un análisis de los procesos críticos, cuáles son los procesos críticos que pueden suceder y cuáles son los más severos, aplicación de normas, y vamos a ver que a veces es necesario extrapolar las normas, lo vamos a ver más adelante, y o la aplicación juiciosa de modelos analíticos, o sea, modelos que permiten hacer una predicción de la vida útil. Y también es necesario en esta etapa hacer un plan de ensayo para definir y caracterizar los hormigones que se van a utilizar en la construcción. Aquí vemos un poco los agentes, en un puente, cuáles son los agentes agresivos probables. En el aire tenemos el dióxido de carbono que provoca carbonatación que puede ocasionar corrosión, daño por heladas, lluvia, viento, la humedad es muy importante en todos los procesos de deterioro. Si tenemos agua de mar, la temperatura del agua, la concentración de cloruros, de sulfatos, las mareas, las corrientes de agua que puede haber, dentro, en el suelo, en la parte de los suelos, cloruros y sulfatos, y en la misma estructura puede haber reacción alcalicílice, alcalí agregado, puede haber efectos de formación de tringuita diferida por altas temperaturas en estructuras masivas. En este caso no se produjo esto, pero sí en estructuras masivas por un gradiente de temperaturas muy fuerte se produjeron microfisuras en los pilones de este puente que está en Suiza, sobre el río Rhin. En realidad no es agua de mar esta, para ser honesto, porque si hay aquí un suizo que lo reconoce. Las normas. Las normas vigentes se refieren a estructuras comunes. O sea, uno puede esperar que si uno aplica las normas estrictamente, la estructura va a durar 50 años. En algunas normas eso se dice explícitamente, en otras no. Pero acá podemos ver una serie de proyectos, como el Canal de Panamá, que se especifica en 100 años. Esta es una obra muy importante en China, es una vinculación entre Hong Kong, Suhai y Macao, 120 años. Un túnel que atraviesa los Alpes en Suiza, porque no solo se aplica esto a agua de mar, aquí también hay cloruros y sulfatos, pero las aguas que están en los túneles que se mencionan en una de las charlas creo que doy a la mañana. 100 años. El túnel del puerto de Miami, 150 años. Y acá hay un puente en Australia, 300 años. ¿Qué quiere decir? Que cumplir las normas al pie de la letra no es suficiente. Necesitamos o una extrapolación juiciosa, como yo dije antes, y o modelación. Para la modelación no voy a entrar en detalles, pero hay muchos modelos en el mercado. Algunos son de libre uso, por ejemplo, el Life365, ustedes lo pueden bajar de internet. Otros, esto también es libre, pero hay que estudiarlo. Y este, en cambio, sistema hay que pagar para utilizarlo. ¿Cuál usar? Y yo les aclaro algo, si usan varios, les van a dar todos números bastante diferentes. Y más aún, estos modelos, ¿qué hacen? Dicen, bueno, la concentración de cloruros en la superficie del hormigón, esta es la profundidad, es 0,8% del peso de hormigón. La barra de acero está a 80 milímetros de profundidad. Y se supone que hay un contenido crítico de cloruros, que en este caso es 0,5, que es cuando aparece, que cuando se alcanza este contenido de cloruros en la barra de acero comienza la corrosión. Entonces lo que hacen estos modelos es simular cómo avanza el perfil de cloruros, que serían las líneas que están acá, con el tiempo, desde 10 años hasta 120 años. Cuando se busca la curvita que pasa por acá, o sea, que coincide con el contenido crítico, y entonces esa sería la vida útil. Esto parece simple, pero que hay una serie de parámetros que son bastante, yo diría, erráticos. Entonces, primero los modelos de deterioro simplifican, los procesos de ingreso y acumulación de cloruros dentro del concreto son muy complejos. Y los modelos los simplifican. Segundo, los modelos son muy sensibles a los parámetros que se utilizan. No voy a entrar en detalle, pero quiero simplemente, si bien en el Life365 ustedes pueden bajar de internet, usarlo juiciosamente, como puse yo en alguna lámina anterior, no es tan sencillo. Y variando los parámetros que uno elige, uno puede obtener órdenes de magnitud en vida útil. O sea, 6, 60 o 600 años. Y eso es un rompecabezas para los, un gran dolor de cabeza para los usuarios que tienen que tratar de entender si el modelo que le están entregando, la predicción que le están entregando, es adecuada, es acertada o no. Por eso... Entonces, es muy importante una selección juiciosa de los, justificada de los parámetros. También que el resultado, a veces los resultados pueden dar cosas absurdas. A un ingeniero conocido mío, que trabajó en un proyecto muy importante, con uno de los métodos que yo mostré antes, le dijeron que el espesor del recubrimiento tenía que ser 5 pulgadas, 175 milímetros. Bueno, eso estará muy bien para que tarden los cruduros en llegar en un hormigón que esté intacto, pero es muy probable que con la barra tan lejos de la superficie, ustedes tengan microfisuras, fisuras, que hacen que la velocidad de propagación de penetración de los cruduros sea mucho más alta que la que se suponía. O que dé como parámetro también de diseño una penetrabilidad del recubrimiento, una calidad tan alta en el hormigón que es inalcanzable en la práctica. Es muy importante que esas decisiones en el modelo estén muy bien documentadas para que el que tiene que evaluarlo decidir si es algo que está bien o mal hecho. Luego hay que investigar los hormigones y hacer mezclas con distintos ligantes, cementos, con o sin, por ejemplo, con sílica fium, que se habló ya antes, micro sílica, o con otros materiales, con distintas reacciones agua-cemento, ensayando las distintas ideas de las probetas, se recomienda en esta etapa usar ensayos rápidos de durabilidad, claro, durabilidad y rápido parecen conceptos antagónicos. O sea, nosotros queremos pronosticar lo que va a pasar a 120 años con un ensayo que tiene que durar unas pocas horas. Bueno, hay algunos ensayos que permiten, dan indicadores de durabilidad que permiten en un plazo relativamente breve obtener información. Entonces es interesante, tal vez, combinar más de un ensayo para la evaluación. Y finalmente, de eso, elegir las mezclas y hay que hacer una caracterización ya con ensayos de mayor duración para comprobar un poco los valores obtenidos en estos ensayos rápidos. ensayos rápidos de penetración de agua, premedidad de los gases, migración de cloruros, que es forzar los cloruros en base a... mover iones aplicando corriente eléctrica, algo parecido a lo que mencionó hoy el ingeniero Becerra. No voy a entrar en detalles, pero hay varios, todos los que están aquí, los que figuran acá, están normalizados en alguna parte. donde la construcción, verificar naturalmente que los materiales que se están utilizando cumplen con las especificaciones técnicas y un control de calidad riguroso para verificar que realmente la calidad de los materiales responda a las suposiciones del diseño. Y hacer ensayos, aparte, no solo de ensayar a la compresión, sino aplicar uno o más de estos ensayos de durabilidad. Pero, esos ensayos se hacen sobre probetas, es decir, lo que yo mencioné aquí, perdón, son ensayos, o sea, el proveedor de mío le entrega el material, yo tomo una muestra, hago cubos o cilindros y aplico estos ensayos. La pregunta es, ¿es suficiente eso para la durabilidad? Bueno, la respuesta es que la calidad del hormigón en la estructura no es uniforme. Tenemos un núcleo y una zona perimetral que se llama el hormigón de recubrimiento, que está, el que protege a las armaduras. En general, por una serie de razones de ejecución, segregación, problemas de compactación, falta de curado que afecta más la superficie que el núcleo, exudación de agua en la superficie, malas prácticas de acabado superficial, microfisuras que se concentran en la superficie, resulta que este recubrimiento es la parte de peor calidad de la estructura en general. Y, lamentablemente, esa es nuestra barrera de defensa contra la penetración de los agentes agresivos externos. O sea, tenemos la desgraciada coincidencia de que la peor parte de la estructura es la que más necesitamos para la durabilidad. Y, los cilindros o cubos que hacemos moldeados, que se moldean con mucho cuidado, se tienen 28 días bajo agua y se ensayan con cualquier tipo de ensayo, no representan para nada la calidad de este recubrimiento. Entonces, la única manera de poder conocer la calidad de este recubrimiento a ciencia cierta es haciendo ensayos in situ o tomando testigos y haciendo ensayos sobre los testigos. Entonces, en esta etapa de construcción se efectúa un ensayo no destructivo sobre estructura terminada para verificar que la ejecución de la obra ha conducido un producto final de la calidad requerida. Puede ser ensayo de permeabilidad al aire, es un método suizo, el que tenga interés en verlo mañana a las 3 de la tarde en Melón van a hacer unos ensayos con este equipo y los otros son equipos para medir la profundidad del recubrimiento. Entonces, si yo conozco cuán profundo está el acero y cuál es la permeabilidad de ese hormigón que lo protege, estoy en buenas condiciones de hacer una evaluación más certera de la vida útil. Eso se hizo, por ejemplo, en este puente que mencioné antes, que es un proyecto de 10 billones de dólares, 10 mil millones de dólares. En estos elementos prefabricados se midió la coeficiente de permeabilidad al aire y el espesor del recubrimiento y eso permite en base a un modelo estimar cuál sería la vida útil de las distintas partes de la estructura y también identificar las zonas esto es vida útil y probabilidad de que ocurra. Entonces, vemos que están casi, en casi todos los casos la vida útil va a ser más de 100 pero este proyecto tenía 120 años de diseño. Aquí significa que habría un poco más del 20% de las barras de acero estarían en condición de iniciar su corrosión a los 120 años que es más de lo que se preveía en el diseño original. En la entrega de la obra es muy importante elevar un certificado de nacimiento de la estructura entregársela al cliente o al 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 cliente al propietario que contenga todos los resultados de control de calidad de los materiales de los ensayos de laboratorio de los ensayos in situ etcétera y entregar un manual de mantenimiento con las acciones de seguimiento que hay que efectuar para evitar o detectar con mayor prevenir los deterioros posibles. Esto es muy importante porque cuando hablamos de 100 años de vida útil estamos hablando de que habrá cuatro, tres o cuatro generaciones de ingenieros que tienen que ocuparse del tema. Entonces lo que trabajamos ahora todos sabemos de qué se trata pero ya cuando nos jubilemos y algunos otros que sea mi caso ni siquiera estemos sobre la superficie de este mundo habrá otra generación de ingenieros que tienen que continuar con la tarea. Entonces cuanto mejor sea la documentación que ellos tengan más fácil va a ser para ellos tomar decisiones e interpretar lo que están viendo en la evolución de los posibles deterioros en la estructura. Durante la operación lo que hay que hacer es poner en práctica ese plan de mantenimiento mediante puede hacer ensayos no destructivos para medir por ejemplo el potencial de corrosión o extraer testigos de la estructura a intervalos preestablecidos ya fijados y con esos núcleos testigos que se sacan uno puede obtener la profundidad de carbonatación que puede haber habido o la penetración de cloruros con ensayos colorimétricos o más aún cortar rodajas de esos testigos y hacer análisis químicos de cloruros por ejemplo con lo cual se obtiene un perfil. Si yo conozco el perfil de cloruros a la edad T digamos a los 10 años ya la predicción de 10 a 100 años es mucho más certera que todo lo que yo hice antes porque yo estoy viendo los fenómenos reales que se van produciendo. También podemos usar petrografía de hormigones ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí hay un ejemplo donde en base a las determinaciones de profundidad de mediciones experimentales a los 40 años se puede hacer una modelización y ver en qué momento se alcanzarían las condiciones críticas de corrosión y se puede entonces estimar con mucha más precisión la vida útil. La petrografía sirve también para detectar si hay por ejemplo reacción al que agregado lo que ven oscuros son agregados lo que ven claro y amarillo son poros y acá se ven que hay un poro que está relleno con reacción del gel de reacción al que agregado unas fisuras se puede ver la zona carbonatada se puede ver por ejemplo si los esto es más que nada para un diagnóstico ya casi forense si los agregados que se usaron son de buena calidad si ha habido por ejemplo que estuvieran sucios los agregados que hubiera una mala interfase entre la pasta y el agregado en fin es una ayuda importante que se hace cuando se van tomando esos testigos durante el desarrollo de la vida útil de la estructura y además toda esta información puede ser muy útil cuando hay concesiones que hay alguien que opera la utilidad por las instalaciones por un cierto pedido luego la tiene que entregar al Ministerio de Obras Públicas a su avialidad o a la administración de puertos el tema es cuánto vale la estructura que me están entregando que puede ser una fuente de mucha discusión bueno todas estas pruebas que se pueden ir haciendo permiten tener una información bastante precisa de cuál puede ser la vida útil residual y es más fácil entonces llegar a un acuerdo sobre el valor de las instalaciones en el momento de la entrega yo quiero decir que este enfoque integral que nosotros estamos preconizando no es ciencia ficción porque casi todos los elementos que están mencionados se aplican pero no en forma integrada por ejemplo lo que yo mostré ahí de los ensayos en el puente no estaban especificados de modo que si no cumplen bueno no se puede ni penalizar ni beneficiar ni bonificar a nadie o si se cumple con exceso la calidad porque no estaba previsto en los pliegos entonces es muy importante que estos conceptos se introduzcan desde la etapa de anteproyecto incluyen las condiciones de bases de licitaciones y las especificaciones técnicas para que tengan un valor que obligue a toda la cadena de actores de la construcción desde el constructor las inspecciones laboratorios proveedores de hormigón proveedores de materiales a trabajar con un enfoque de mentalidad de desempeño y bueno y brevemente esto se ha aplicado como dije parcialmente este es un un ejemplo en el el Museo de Arte Occidental de Tokio es una estructura que tiene un gran valor arquitectónico pues es la única estructura que diseñó el famoso arquitecto Le Corbusier suizo en en Japón entonces había que hacer un estudio de la de la vida útil residual de alguna manera y se hizo midiendo la especialidad de recubrimiento y la permeabilidad al aire en base en base a ello se hizo un pronóstico de cuál sería la cantidad de barras que entrarían en de pasivación o sea que podrían corroerse en función del tiempo este es el estado actual 50 años cuando se hizo el estudio y según las normas japonesas hay que intervenir cuando el 20% de las barras entra en esa situación o sea que habría que intervenir a los 75 años es un ejemplo de cómo pueden usarse esto también en estructuras ya existentes no voy a entrar en detalles pero también esto es un caso de evaluar la vida útil de elementos premoldeados de dobelas para el túnel de Miami que estaba diseñado para 150 años se habían hecho unas 800 dobelas que no se habían curado conforme a las especificaciones técnicas y hubo que hacer todo un estudio comparando dobelas bien curadas y mal curadas y su vida útil y se pudo demostrar por varios usando distintos modelos y la medición de permeabilidad del aire el recubrimiento era 75 milímetros que la producción de carbonatación no llegara a este nivel en los 150 años en todos los casos los modelos indicaron con mayor o menor severidad que la carbonatación no superaría los 50 milímetros a esa edad en la peor de las predicciones con lo cual el cliente aceptó las 800 dobelas que había mucha plata en juego y demoras si no se hubieran aceptado pero obligó al contratista a seguir a curar como se debía en las nuevas acá hay otros ejemplos de aplicación en el canal de Panamá mediendo la prioridad del aire en una iglesia austríaca en unos elementos de protección costera en el Uruguay en un piso de recreación compensada en Argentina y es interesante estamos haciendo un proyecto aquí con la empresa Construct Technique para aplicarlo al Shotgate y sería una aplicación pionera hay que pulir para que la celda se pueda adherir sobre el hormigón pero la idea es poder medir directamente sobre el Shotgate real la permeabilidad bueno hay varias referencias aquí el que tenga interés en saber más o me escribe o puede buscar el artículo este lo vamos a colocar en esta página web y si alguien quiere más información o alguna de las publicaciones que están allí yo con mucho gusto se las haré llegar o cualquier consulta que puedan tener yo les agradezco mucho el Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón con el cual me una larga relación y muy positiva muchas gracias